He desafiado a mi amigo Arcel a una batalla de mobs, pero en esta ocasión utilizaré invisibilidad para espiarle y poner mobs más poderosos que los suyos. Conseguiré derrotarle... ¡Arcel, compañero! Te he traído a una batalla de mobs. ¿Estás listo? ¡Sí! La primera ronda tendrá que ver con la nieve y con el hielo, ¿vale? Así que, buena suerte. Vas a perder. ¡Dale, estoy listo! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao! Vale, chavales, le he dicho a Arcel que tiene que hacer una construcción relacionada con el hielo. Entonces, chavales, yo lo que voy a hacer en esta ronda va a ser lo siguiente. Si yo busco por aquí Snow, como veis, si coloco esto, ¡aparece un golem de nieve! Así que este va a ser mi mob relacionado con el frío, pero aparte voy a poner más mobs. Por aquí voy a agarrar un golem de bedrock y por aquí voy a agarrar un golem de hierro mutante. Así que lo que voy a hacer va a ser venir por aquí y colocar unas especies de prisiones para colocar mis mobs aquí. Y ahora con cristal voy a rellenar todo esto. Vale, gente, voy a hacer esto por aquí. Voy a hacer una especie de ahí, glaciares, perfecto. Voy a dejarlo tal que así, ¿vale? Así sería nuestra prisión. Parece que los golems se quieren meter dentro, así que les voy a abrir por aquí. ¡Venga, meteros dentro, chicos! ¡Meteros dentro! ¿Por qué se llama Danomece? ¡Ah, porque si le doy click se pone de nombre Danomece! Oye, pero esto es increíble. Ahora por aquí voy a hacer como una pequeña cárcel, ¿vale? Tapamos por aquí, perfecto. Ok, listo, lo tenemos. Ahora voy a colocar por aquí barrotes. Aquí esto tal que así. Y aquí esto tal que así. ¡Perfecto! Voy a poner un montón de golems de nieve tal que así. Ahí estamos. A todos les voy a poner mi nombre. Y ahora, chicos, vamos a hacer una cosa. Lo que voy a hacer va a ser darme efecto de invisibilidad. Y lo que voy a hacer va a ser ir a espiar lo que está haciendo Arcel. Como veis, está haciendo su construcción temática de hielo, pero no ha puesto todavía el mob. ¡Qué raro, qué raro! Pero por lo que veo, es como una prisión para un mob bastante grande. Así que supongo que Arcel no pondrá varios mobs, sino que pondrá un mob muy poderoso. Y el mob aún no lo voy a poner porque hay una boss bar, ¿vale? Que sale arriba la vida, tal y cual como cuando vas a por el dragón. Y no quiero que Dano se dé cuenta de que lo he invocado. Así que por aquí lo que voy a hacer va a ser poner un montón de golems de bedrock que son indestructibles. Y por aquí voy a poner golems mutantes. Voy a colocar el techo por aquí. Y ahora para que esto sea más con tema nevado, lo que voy a hacer va a ser seleccionar este bloque por aquí, este otro por aquí. Set es no. Y chavales, así es como quedaría mi prisión de golems. Tenemos por aquí los golems de bedrock indestructibles, los golems de nieve y los golems mamadísimos de hierro. Así que bueno, se acaba de acabar el tiempo, así que voy a ver qué es lo que está haciendo Arcel. Arcel, se ha acabado el tiempo. ¿Has acabado? He terminado. Pues Arcel, ven a ver mis mobs. Voy... ¿Has visto lo que he puesto? ¿Pero qué es esto? Son golems mamadísimos, golems de nieve y golems de bedrock indestructibles. Vale, pues Arcel, vamos a ver tu construcción, a ver qué has hecho, ¿vale? Eh... Pero Arcel, aquí no hay nada. Bueno, espérate. ¡Ostras! No puede ser. O sea, has puesto... No te creo, no te creo. Eh, yo no sé si... Yo no sé si... Quita un momento el muro, quita un momento el muro. Ya verás, crack. Pues Arcel, voy a quitar el muro y vamos a hacer que se enfrenten. ¿Te parece? Me parece. Quitamos el muro. A la de tres tenemos que hacer que nuestra prisión desaparezca para que se enfrenten los mobs. ¿Vale? Tres, dos, uno, set cero. ¡Bueno! Pero que ese tío está dormido. Mis golems mamadísimos ya van a por el Frostmaw. ¡Despiértate! ¡Oh! ¿Pero qué? ¡Se ha despertado! ¡Ostras! ¡Ostras! Creo que el True Frostmaw no puede. Creo que mis golems son mucho más poderosos. ¡What! ¡Se ha multiplicado! ¿Pero cómo se ha multiplicado? Yo no sé si van a poder mis golems contra este bicho, eh. Esto es increíble, Arcel. Es increíble. Esto es épico. Mira todos mis golems de nieve. Cómo le disparan bloques. Arcel, aún así, mis golems están mamadísimos, eh. Creo que son totalmente inmunes, ¿no? ¡Ojo! ¡Ca el último! Se ha cargado. Y han ganado mis golems de paliza, Arcel. Es que yo pensaba que con uno sí que valía. Pero es que has puesto 24 golems de estos. Vale, pues ya aprendes para la siguiente ronda. ¡Venga, crack! Arcel, siguiente ronda. Tienes que aprender de tus errores. Así que tienes libertad para poner los mobs que quieras, cuando quieras y los que quieras, ¿vale? Vale, voy a hacer mini cárceles por aquí. De hecho, las voy a hacer un poquito más largas. Ponemos esto por aquí. Ok, lo tenemos. Ahora voy a poner por aquí esto. Colocamos por aquí estas pequeñas vallas. Vale, chavales. Ahora tengo una estrategia increíble para esta ronda. Si yo vengo por aquí, tenemos uno de los mobs más poderosos, que es el Baraco. El Baraco es un super mob muy poderoso que estará acompañado de estos bichos. Entonces, yo lo que voy a hacer básicamente va a ser agarrar un poquito de oro por aquí y lo que voy a hacer va a ser una especie de trono, ya que Baraco es un ser muy poderoso. Así que vamos a hacer tal que así, voy a hacer tal que así. Hacemos el trono por aquí. Baraco básicamente lo voy a poner por aquí, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer van a ser varias torres de control. Y aquí voy a poner un Baracoaya. Ahí estamos. Aquí voy a poner otro Baracoaya. Colocamos por aquí uno. Y ahora lo que voy a hacer va a ser colocar un montón de bichitos de estos por aquí para que así ayuden a mi jefe final. Copiamos esta construcción. Venimos por aquí. Copiamos también. Y por último hacemos este. Dentro de estas pequeñas cárceles voy a meter por aquí zombies mutantes. Y lo voy a tapar. Vale, perfecto. Y por último ponemos este. Vale, a ver que quepa. Vale, perfecto. Ya tenemos varios zombies mutantes. Antes de poner al super jefe maestro voy a ponerme invisibilidad y voy a ver qué es lo que ha hecho Arcel. A ver, venimos por aquí. ¿What? Ha hecho un montón de prisiones. Aquí hay un zombie mutante. Aquí hay otro. Aquí hay otro. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío, señor Salony! Arcel ha puesto un montón de zombies por aquí. Y creo que por aquí va a hacer todavía más prisiones. Así que voy a hacer una pequeña travesura. Voy a hacer tal que así y voy a liberar a este zombie. ¡Los zombies se han escapado! Y ahora me vuelvo a mi zona. ¡Ostras, que se me han salido! ¡Oy, bo! Los mobs de Arcel son muy poderosos. Así que voy a poner tribus enteras de paracuayas. Ya que el problema de estos mobs es que con un espadazo ya se mueren. Como veis, si hago así ya se mueren. Entonces tengo que poner un montón. Hacemos así, así, así. Vale, yo creo que así ya vamos bastante bien. Y cuando quitemos el muro pondré al gran jefe aquí. Y por aquí abajo voy a tener que poner los zombies drones estos, ¿vale? Voy a poner un montón de zombies drones. Y ahora voy a poner por aquí mutantes, pero drones, ¿vale? Ahí está. Vale, chavales, se ha acabado el tiempo. Así que vamos a ver qué ha hecho Arcel. Arcel, se ha acabado el tiempo. ¿Has acabado? He acabado. ¿Te parece si voy a ver tu construcción? Vale. Vamos a ver. ¡Ostras! Se me han escapado todos, pero están aquí. Bueno, no pasa nada. O sea, luego todo esto lo quitas. ¿Has puesto zombies, mutantes, ahogados, mutantes? Pero esto es una salvajada, ¿no? Bueno, yo creo que te voy a ganar esta, eh. O sea, 100%. Lo dudo. Ven a ver mi mob. Voy. A ver si sabes lo que es. ¿Has visto? Te habla. Estos bichos realmente no hacen nada. Como ves, mueren muy fácil. Pero el que te va a dar problemas es este. Atento. Ahí está mi gran jefe tribal del sol. Pero este... ¡Ostras! ¡No le pegues! ¡No le pegues! ¡Olo, olo, 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 olo! ¡Qué guapo! Va, va, va. Polo, 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 polo. Quiero pelear, quiero pelear, quiero pelear. Voy a quitar el muro, ¿vale, Arcel? A la de tres quitas tu prisión, ¿vale, Arcel? Tres, dos, uno... ¡Ahí vamos! ¡Pelea, pelea! Esto es increíble. ¿Has visto? Todos los mobs le están dando el poder a Baraco. Ostras, pero no sé si va a poder, ¿eh? Yo no sé si puede. Pero una cosa, no le hacen nada a los zombies. Como ves, Baraco recibe el poder de todos los mobs pequeñitos. Oye, no, pero se están muriendo, se están muriendo todos los mobs. No te creo. ¡Los matan, los matan, los matan, los matan! Están chetadísimos tus zombies. No sé si Baraco aguanta. ¡Mira, Baraco, lo que hace! ¡Mira lo que está haciendo, mira lo que está haciendo! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ostras! ¡Madre mía, Baraco! No, no, pero muere Baraco, muere Baraco, muere Baraco. No muere, no muere, no muere. Aguanta, Baraco, aguanta, Baraco. ¡Dios! Le están dando un montón de poder a Baraco. De momento mi Baraco está aguantando, pero el problema es que los zombies son inteligentes y están matando a todos los ayudantes de Baraco. Solo quedan estos ayudantes de Baraco. Creo que mis mobs no van a poder, ¿eh? Están muy guapos estos bichos, ¿eh? Arcel es que has puesto muchos zombies. Hombre, claro, claro. Mira, 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 mira lo que hace, mira lo que hace. Está apareciendo más ayudantes. ¿Se invoca Baraco? ¡No! Se ha muerto, Baraco ha muerto. ¡Sí, he ganado! No te creo, tío, no te creo. Arcel, siguiente ronda... He ganado, he ganado. No, 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 calla, calla, no has ganado, no has ganado. Ahora, tú vas a tener que hacer un mob vegetal porque hoy eres vegetariano. Soy vegano. ¿Te parece bien? Y yo tengo que hacer un mob que sea relacionado con la oscuridad, algo oscuro. Como tu corazón. Correcto. Así que venga, Arcel, buena suerte. ¡Ah, no, 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 que se crea, 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 que se crea. Vale, chavales, le he dicho a Arcel que haga un mob vegetal. Y yo tengo que hacer uno relacionado con la oscuridad. Así que por aquí rápidamente lo que voy a buscar va a ser, creo que está por aquí, vale, es este. Mirad lo que le voy a colocar. Le voy a poner un Enderman mutante. Este lo voy a tirar al vacío porque ahora mismo no lo quiero poner. Y básicamente lo que voy a hacer es que el Enderman esté en su territorio y se sienta como en casa. Así que lo que voy a hacer va a ser seleccionar por aquí estos bloquecitos. Voy a reemplazar esto con Endstone. Y ahora todo esto está de piedra de Lend. Hola, Goku, ¿qué tal? Si os suscribís en menos de 5 segundos, Goku os saluda. 5, 4, 3, 2, 1. Goku, saluda. No. Vale, gente, voy a poner esto por aquí. Vais a flipar con lo que voy a construir. Vale, voy a poner por aquí todas esas plantas. Vale, perfecto. Ahora podría colocar por aquí cañitas de bambú incluso. Pero sobre todo lo que voy a colocar van a ser estos bichos, ¿vale? Estas plantas por aquí, por todos lados. ¡Olmo! A ver, pollo. ¡Oh, toma! Aquí tenemos el End. Así que rápidamente voy a hacer una cárcel de obsidiana para los Endermans. Voy a poner obsidiana por aquí. Más obsidiana. Más obsidiana. Y a ver, ¿cuál es la altura del Enderman? Vale, la altura del Enderman es esta. Así que voy a tener que poner esto más o menos tal que por aquí, ¿no? Voy a seleccionar esto. Voy a seleccionar esto por aquí. Hacemos obsidiana. Es que mirad, mi Enderman es increíble. Y ahora, chavales, por aquí voy a poner un montón de Endermans. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Y yo dudo, sinceramente, que Arcel pueda contra esta cantidad de Endermans mutantes. ¡Ostras! Se están teletransportando fuera. Menos mal que ya se está acabando el tiempo y ya vamos a empezar la batalla dentro de nada. Vale, voy a hacer como una fila entera para que no pasen. Luego otra fila por aquí, otra fila por aquí. Y vamos a probar qué es lo que hacen con una vaca, ¿vale? ¡Ostras! A ver, a ver, a ver. Claro, pero ¿qué tan fuerte es el borato este? ¿Qué tan fuertes son? A ver... Vale, o sea, mueren muy fácilmente, yo creo. O sea, tengo que hacer más spam de estos bichos, ¿eh? E incluso algún que otro árbol podría crecer por aquí, ¿sabes? Porque los árboles, quieras o no, van a molestar. Porque si el mob que pone dano es muy grande, el árbol va a molestar mucho para que no avance. Pero las plantas siguen creciendo. ¡Arcel, se ha acabado el tiempo! ¡Vale! A ver, a ver, mis mobs... No quiero ni ver tu construcción porque voy a quitar directamente el muro. Voy a hacer barra, barra, set cero. Voy a seleccionar esto por aquí y... ¡Ostras! ¡Bueno, bueno, 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 bueno. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Has puesto plantas super chetadas! ¿Pero si ya han muerto? Se están enfrentando a una batalla increíble. De momento creo que mis Endermans están ganando, ¿no? No, no, pero con mucha diferencia. ¿Y si pongo más plantas? ¿A qué pongo yo más Endermans? Pues pongo más Endermans. ¡Hala, ahí estamos, más Endermans! Madre mía, pero esto es increíble, Arcel. Si la gente quiere más batallas de mobs, que se suscriba mucho. ¿Vale? Aquí va un Enderman contra un montón de plantas. Madre mía, madre mía, vaya batalla, ¿eh? No, no, es increíble esto, ¿eh? Por aquí quedan bastantes plantas. A ver si los Endermans pueden con ellas. ¡Dano, dano, dano! Ven, 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 ven! ¿Dónde estás? Ven aquí, ven aquí. ¿Qué haces? ¡Mira eso! ¡Toma! 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 ¡Me he quedado sin plantas! No queda ni una planta. Ni una, ¿eh? Pues he ganado esta ronda. Solo han quedado tres Endermans vivos, ¿no? Aquí hay uno, aquí hay otro. Mis plantas serán las mejores. ¡Hacían! Arcel, cuarta ronda. En esta te tengo algo épico y espectacular preparado. Básicamente, serás tú el que se enfrente a mi mob. Yo pondré un mob secreto en mi parcela y tú tendrás que setarte, encantarte para afrontar y luchar contra este mob. O sea, ¡yo! Si quieres, puedes elegir dos mobs y los pones, pero nada más, ¿vale? Vale, gente, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner barra, enchant, arcel, protección 4, otra vez, otra vez. Ya está, lo tenemos. Y voy a hacer dos cosas. Una espada con smite 5 y una espada con sarles 5, ¿vale? Luego me voy a hacer un arco con power 5. Las flechas van a ser de insta damage. Voy a poner todo esto en un estandarte. Ahí está. Vale, chavales. Arcel lo que no sabe es que le tengo uno de los mobs más poderosos de todo el juego listo para matar. Primero que nada, voy a colocar por aquí una especie de prisión de bedrock, ya que el mob que voy a poner es muy peligroso. Y voy a necesitar que esté encerrado en una prisión de bedrock. Vamos a poner bedrock por aquí. Y colocamos más bedrock, tal que por aquí. Hacemos los muros, tal que así. Ahora voy a seleccionar el mob. Si hacemos 3, 2, 1, aparece nuestro guerrero de hierro. Este mob es prácticamente inmortal. Y solamente si arcel le da un golpe por aquí, donde tiene esta espada clavada, podrá matarlo. Pero lo que pasa es que arcel se enfrentará a este y a 4 más. Voy a poner un total de 5 guerreros de hierro. Así que arcel de ninguna manera va a poder derrotarlos. Voy a colocar por aquí una especie de techo para que así sea sorpresa. Y ahora voy a esperar a que arcel acabe de prepararse para soltar a mis bicharracos. Ahora voy a dejar por aquí una espada, por aquí el arco, aquí la otra espada. Me voy a dejar 2 pociones de fuerza, 2 pociones de velocidad, importante. Y luego aquí una manzana de notch, incluso agua y lava, ¿eh? Voy a poner por aquí un par de cobwebs también, unas enderpearls. Y sobre todo, dependiendo de qué mob es el que me ponga, usaré o un escudo o 3 tótems. El escudo le voy a poner irrompibilidad. Bueno, de hecho voy a ir un momento a su parcela a ver qué es lo que tiene. Vale, por aquí como veis está poniendo toda su armadura. Ostras, pero va muy encantado, ¿eh? Vale, arcel se ha preparado demasiado. Esto no me gusta. Vale, chavales, ya sé lo que voy a hacer. Voy a abrir aquí un momento y voy a poner el doble de guerreros. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Y ahí estamos. He puesto muchos más guerreros de hierro. Ahora sí que sí, es imposible que arcel haga nada. Es imposible que arcel pueda contra todo esto. Arcel, se acabó el tiempo. I'm ready, I'm ready. Pues voy a quitar el muro, ¿vale? Eh, pero espérate porque yo aún no estoy equipado. ¿Cómo que no estás equipado? Equípate. Pum, pa, pa, pum. Agarro todo esto. ¿Vale? Importante las pociones. Vale, perfecto. Vale, pues arcel, voy a hacer set 0, ¿vale? Vale. 3, 2, 1. Te hago una pregunta. ¿Qué crees que va a haber aquí dentro? No lo sé, pero ¿yo puedo poner mis spawls que he seleccionado? No, tú puedes usar el mob cuando quieras, ¿vale? Vale, arcel, ¿estás listo? Estoy listo. 3, 2, 1. Arcel, tienes que derrotar a eso. ¿Pero qué hablas? Chicos, antes de que empiece el combate, si creéis que voy a ganar yo con mis guerreros de hierro, suscribiros. Y si creéis que va a ganar arcel, darle a like. Me voy a tomar poción de fuerza, poción de speed. Van ya por ti los cuatro primeros, ¿eh? Me pongo aquí unas... ¡Ostras! Vale, voy a poner aquí unas cobwebs. Madre mía, están haciendo su super ataque contra ti. ¡Ostras! Madre mía, la que te están metiendo, arcel. Pero que son imposibles. ¡Ahora! ¡Hola! ¡Hola, le has dado, le has dado, le has dado, le has dado! Vale, vale, pudo, ¿eh? Lo has puesto lava, cuidado. La lava no les va a afectar, ¿eh? Vale, me tienen que atacar con ese ataque. ¡Ostras! Vale, ahora. ¡Toma! Madre mía, madre mía. Arcel, si adivinas el número que estoy pensando del 1 al 10, te doy una pequeña ayuda. ¡El 7! No estaba pensando en ese, pero da igual, te voy a dar una ayuda. Te voy a poner golemes de nieve para que te ayuden. Hay uno de hierro que está a punto de que se muera. Mira, mira, arcel, tú puedes, yo confío en ti. Solo quiero matar a este. ¡Vale! ¡He muerto! ¡Ahí está! ¡Le he matado! ¡Has matado uno! Te quedan 9. Vamos, vamos, tú puedes, tú puedes. Mira los golemes de nieve, no le están haciendo nada. Solo le están tirando bloques de hielo y no le hacen nada. ¡Dano, es imposible! ¡Me cago en todo! No hay nada imposible en esta vida. ¡Ostras! Está casi a la mitad de la vida ese. Vale, hazme el ataque recto. No, tiene que ser el recto. ¡No, ahí no! ¡Vale! ¡Le he matado! ¡Lo has matado, arcel, lo has matado! ¡Has matado otro! ¡Venga, venga, venga! Lo estás haciendo, lo estás haciendo. Arcel, creo que están enfadados, ¿eh? Arcel, te estás rodeando, ¿eh? Están rodeando. ¡Hola! ¡El casco, arcel, el casco! ¡Estoy calvo! ¡Agua, agua! ¡Agua, todos fuera! ¡Todos fuera! ¡Ostras! Creo que se te está acabando, ¿eh? Juro que... ¡Gano, gano, 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 gano! No te oye eso muy claro, ¿eh? ¡Ostras, las botas, tú! Las geos. ¡Hala, la que te ha metido! ¡Otro tótem! Ya no me quedan tótems. ¡No! Arcel, te he traído aquí a la siguiente ronda y esta vez estamos en un mundo modificado porque tendremos que elegir a mobs de Garten of Bambam y te podrás transformar en ellos para enfrentarnos tú contra mí. ¿Estás listo? ¡No! Pues venga, buena suerte, adiós. Vale, chavales, básicamente tenemos ahora a qué poner mobs de Garten of Bambam. Así que yo voy a empezar poniendo a uno que conoceréis. Voy a hacer tal que así, voy a poner tal que así y mis prisiones van a ser simplemente de cristal. Vale, voy a hacer aquí una pequeña prisión... Vale, pongo esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí... Ponemos por aquí al primer mob que va a ser Bambalina. Ahí está, perfecto, lo tenemos. ¡Hola, Bambalina! ¡Hola, hola, hola! Hemos invocado a Bambalina por aquí, como podéis verla. El segundo será el Capitán Fiddles. Ahí está. Y el tercero será Stinger Flip. Entonces, chavales, ahora voy a poner el comando Summon Jumbo Josh. Ahí estamos. ¡Ostras! Así es como quedaría la prisión de Jumbo Josh. Nada más, quedó increíble. Ahora vamos a elegir por aquí, cristal de color rojo. ¿Dónde está? Vale, aquí hay cristal de color rojo. Así que lo que voy a hacer va a ser lo mismo y ahora voy a invocar a Bambalina. ¡Uepa! Mira, Bambalina. Mira, mira, mira que lengüita. Mira que lengüita de travieso. Y ahora voy a poner por aquí la siguiente prisión donde voy a poner a Opila. Así que ponemos barra, barra, Summon Opila. ¡Ahí estamos! A ver cómo ha quedado. ¡Ostras! Esta, esta, esta espectacular. Vale, pues chavales, estos son los tres mobs de Garten of Bambalina que he elegido. Ahora, lo que voy a hacer va a ser poner por aquí un botón. Ponemos un botón por aquí. Ponemos otro aquí y otro aquí. Y cuando yo pulse el botón me podré transformar en uno de estos mobs. Así que ahora vamos a ir a ver qué es lo que ha hecho Arcel. ¡Arcel! ¡He acabado! ¿Has acabado tú? Eh, sí, estoy. Vale, pues voy a quitar el muro y vemos nuestros mobs. ¡Vale! ¡Tres, dos, uno, set, cero! ¡Uepa! Voy a ver cuáles son los tuyos. ¿Has puesto a Bambalina? ¿Vale? Pues mira, el segundo es Capitán Fidel y aquí tengo a Stiggerflane. ¡Woo! ¡Ostras! ¡Duro, duro, eh! Vale, pues mira, yo he puesto a Jumbo Josh, Bambal y Opila. Yo me voy a convertir en Jumbo Josh. Vale, yo en Stiggerflane. ¡Tres, dos, uno! ¡Pulsa el botón! ¡Ostras, Dios! Yo soy increíble. Mira qué ojos altón tengo, eh. Arcel, a la de tres tenemos que luchar. Tres, dos, uno. ¡Vamos allá, vamos allá! Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos. Eres muy cabezón, eres muy cabezón, Arcel. Eres muy cabezón. ¡Sí! ¡Qué humillación te he hecho! Nah, es que es muy complicado. Ahora me voy a convertir en Opila. ¿Tú cuál vas a elegir? En Capitán Fidel. ¡Tres, dos, uno! ¡Ostras! Soy Opila. ¡Toma! Te voy a ganar, Arcel. Vale, voy, 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 voy. ¿Qué haces con la espada de diamante? ¿Qué haces con la espada de diamante? ¿Qué haces con la espada de diamante? ¡Toma! ¡Hala! ¡Te he ganado! Capitán Fidel siempre al rescate. Pero si has hecho trampas. Arcel me queda bambán. Así que tres, dos, uno. ¡Ostras! Pero Arcel soy bambán con la lenguilla traviesa. Hace... ¡Hola, soy bambalino! Hola, 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 hola. Tercera ronda. El que gane, ganó. Ahora vamos con armadura y espada de hierro. Vamos, vamos, vamos. Vale, va. Te voy a ganar, te voy a ganar. Te voy a ganar, Arcel. Te voy a ganar, te voy a ganar. Ahí estamos. ¿Vale? Ahí estamos. ¡No! Si voy full vida. No te creo, tío. He ganado, he ganado, Dano MC. ¿Estás seguro? ¿Cómo? Arcel, ven aquí. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ven aquí, ven aquí. ¿Me matas? ¿Seguro? ¿Ah? ¿Eres seguro? ¿Qué? ¿Dónde voy? Ahora vamos a... ¡No te voy a ganar!